Jesús, ya sé de ti algo de tu ser ¿Qué quieres de mí? Más yo quiero saber ¿Qué rumbo seguir? ¿Qué debo de hacer? Jesús, ya sé de ti algo de tu ser ¿Qué quieres de mí? Más yo quiero saber ¿Qué rumbo seguir? ¿Qué debo de hacer? Dí, qué de esperar ¿Qué sé de elegir? ¿Por qué de luchar? Tú, ayúdame Hoy no quiero más Volver a temer Jesús, ya sé de ti ¿Qué rumbo seguir? Algo de tu ser ¿Qué quieres de mí? Cristo es, sale en la vida Luz en tinieblas Es todo amor Cristo es, sale en la vida Luz en tinieblas Luz en tinieblas Es todo amor Es ver jugar Espera crecer Amor al vivir Es para luchar Al atardecer Al atardecer Y gozar servir Cristo es, sale en la vida Luz en tinieblas Luz en tinieblas Luz en tinieblas Es todo amor Cristo es, sale en la vida Luz en tinieblas 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 ¡Eso es Jesús!